Nos fuimos por Lobregón Nos paramos en un Oxxo, las morras en sus asientos Cinco cajas de Malboro, dos tarjetas de doscientos Se me hizo chica la troca, conseguimos un trescientos Visteamos, nos embroncamos, bloqueamos y hasta gritamos Las morras nos las clavamos y al rato nos las cambiamos Les tiramos sus tiliches y amanecimos tristeando biches Antes del amanecer yo le dije a mi compadre Ahí le suena el celular, parece que es mi comadre Conteste no sea culón, mándela a chingar su madre ¿Dónde quedaron mis botas? Mi cinto y mi treinta y ocho La hielera está vacía, ya no nos queda ni un ocho Las bolsas no tienen nada, ni una espina de lavada Visteamos, nos embroncamos, bloqueamos y hasta gritamos Las morras nos las clavamos y al rato nos las cambiamos Les tiramos sus tiliches y amanecimos tristeando biches Les tiramos sus tiliches y amanecimos tristeando biches